El equipo del San Francisco 2x1 Arriba la pelota, la va quedando Jiménez, busca el empate Uy, choque fuertísimo Hay penal Hay penal Fuerte lo de Mosquera Pero más que el penal, ni no quedé preocupado como quedó Jiménez Ahí estaba el anticipo, no quiere anticipar una jugada rápida Ruiz contra Mosquera Hay tensión Remate el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Dilson Francisco de la chupera! ¡Gol! ¡Gol! Jiménez Ruiz De penal Con el 2 a 2 Le pega bien con el borde interno La pierna derecha, con potencia Nada puede hacer el arquero Dice la juega, prácticamente estático Termina quedando el arquero Mosquera ¡Gracias!